¡Suscríbete al canal! Porque poco a poco me estoy acabando Yo quise alejarme, corrí siempre a olvidarte Pero con la ausencia, más te sigo amando Necesito ver otra vez tus ojitos Besarte la boca, tomarte en mis brazos Y quedar dormido, mi amor es satisfecho Y hacer tu recalzón, borrar mi fracaso Quiero que regreses las noches aquellas Cuando me mirabas con amor tu mundo Cuando te entregaste llorando decía Que tan solo mía, serías en el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!